Yo, dice, de Naranja Remix, Slim y Kel, el potro, come on. Tienen un frustre mis enemis, están frustrao, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, están frustrao, eso yo lo sé. Echa pa' allá con tu mala fe, dale pa' allá con tu mala fe. Echa pa' allá con tu mala fe, están de Naranja y yo lo sé. A mí no me venga con bochin, a mí no me venga con bochin. A mí no me venga con bochin, cabrón no me cojan de compín. A mí no me venga con bochin, cabrón no me cojan de compín. Han dicho, que he dicho, 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 que no he dicho. Sí, yo he dicho, dicho, que han dicho, que he dicho, que yo he dicho. Bien dicho, te han dicho, que he dicho, que he dicho, que yo he dicho. Que no he dicho, dicho, que han dicho, que yo he dicho. Y que tú llevas y trae que conmigo no va eso. Yo me estoy buscando mi progreso. Y que para atrás yo no regreso. Por más que me tiren si yo le la sasen. Hacerle caso a estos payasos es un atraso Por eso me la paso ignorando sus comentarios Estos maricorazos tienen suelta la sin hueso Loco deja eso, eso no te da un salario Le rezan a Dios pa' que no logres mi propósito ¿Qué más se puede esperar de que tu parasito Tu petición se anula, adiós, no complace de más Que tan más desgraciado que soy ver en Futurama Y tu felicidad depende del fracaso de alguien más Entonces mejor no mire pa' acá Que mi felicidad solo te va a frustrar Maldito frustrao Mámate un huevo Tienen un frustre mis enemigos Están picados, eso yo lo sé Echa pa' allá con tu mala fe Tan de naranja, yo lo sé Tan de naranja Tan de naranja Tan de naranja Tan de naranja A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín Cabrón, no me cojan de compín A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín Cabrón, no me cojan de con pinche Quítate de mi camino como quiera te atropello Yo no tengo tiempo para perderlo con plebeos Si dicho esto, lo otro o aquello A mí no me comparen que yo no soy como ellos Nada más atrasado que uno que a mí o cien Lo que más le duele es que a mí me va bien Que no estoy a sus niveles, están en lo cierto Ustedes están atraídos demasiado altos Vivo como muchos, no quisieran que viviera Me deseen el bien de la boca para afuera Pero para que me atracen, busca un mil y una manera Y que me tenga por loco, que aguante mi loquera Si tú lo vieras presumiendo Salen pa' la calle de Jordán completo Son los que más gastan en botella Pero en su casa ni en Japón para los platos Tienen un frustre mis enemigos Están frustraos, eso yo lo sé Se la pasan hablando de mí Están frustraos, eso yo lo sé Echa pa' allá con tu mala fe Dale pa' allá con tu mala fe Echa pa' allá con tu mala fe Están de naranja y yo lo sé Han dicho que han dicho, han dicho, han dicho, han dicho Si yo he dicho, han dicho, han dicho, que yo he dicho Y yo he dicho, han dicho, que yo he dicho Y yo he dicho, han dicho, que han dicho, que yo he dicho A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín A mí no me venga con botín Cabrón, no me cojan de compín Si tu felicidad depende del fracaso de alguien más Entonces mejor no mire pa' acá Que mi felicidad solo te va a frustrar